Bueno, la siguiente poeta en venir y profesora también de la UBO es nuestra querida Charo Guarino, que seguro que está aquí esperando a la Charo. Buenas noches, muchas gracias, Susana, por la invocatoria. Me alegro de que haya tenido esta repercusión y esta aceptación. Voy a leer primero un pequeño fragmento de El viajero, la torre y la larva, de Alberto Manguel, que ha puesto esta mañana un compañero y amigo, antiguo profesor de la Universidad de Murcia, José María Jiménez Cano. Somos criaturas lectoras, ingerimos palabras, estamos hechos de palabras, sabemos que las palabras son nuestro medio de estar en el mundo, y es a través de las palabras que identificamos nuestra realidad, y a través de ellas que nos identificamos a nosotros mismos. Y ahora voy a leer un poema mío. ¿Fuella? La biblioteca. Aquellas escaleras me llevaban directa al paraíso. No recuerdo la fecha, pero sí la emoción y el gozo inenarrable cuando yo descubrí, por vez primera, cifrados entre letras de alfabeto, misterios del saber de todo tiempo, puestos así a mi alcance, sin límite y sin precio, y ese silencio casi religioso que teletransportaba, burlando a los relojes, como si fuera alfombra de Aladín, en reencarnaciones instantáneas, en la piel de papel de los protagonistas de miles de relatos y poemas. Pequeñas lamparillas de concentrada luz delimitaban mundos habitados de un reino de utopías, que morían al cerrar el volumen, devuelto acto seguido a su cárcel sin dueño, a la espera de encontrar otras manos que obraran el milagro de volverle a dar vida, y así recuperar esa intangible magia que guardan en sus pliegues las paradas. Poderoso instrumento, con facultad a una de sanar y matar. Bendita seas por siempre, oh tu literatura, antídoto eficaz contra el veneno de la vida ordinaria y anodina, reservorio de sueños, garantía perpetua de vigilia sin buena compañía. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.